Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. En esta noche tengo la oportunidad y el privilegio nuevamente de predicar el Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más intensa, más íntima con nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, amados hermanos, quiero tener la oportunidad de explicarles lo que significa la Iglesia. La Iglesia no es como muchos piensan que corren y van corriendo para la Iglesia. Es algo diferente, hermanos. La Iglesia no es sentarse uno y ya está sentado en el edificio. No, esa no es la Iglesia, amados hermanos. En esta noche yo quiero tener el privilegio de explicarle a usted lo que significa la Iglesia. Para eso tenemos que abrir en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 25. La Biblia dice así, hermanos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dios, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué significa la iglesia, mis hermanos? Dicen en el verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, porque la iglesia, el grupo de la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos del cuerpo de Cristo. Y Pablo nos dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Ya entendió esa parte, hermano? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Déjenme decirle en esta noche que el cristianismo no es una simple religión de espectadores. Me oye muy bien, el cristianismo no es una simple religión de espectadores. Todos tenemos un trabajo que hacer en el reino de Dios, mis hermanos. Fíjense, si usted tiene su Biblia, la abre y primera de Corintios 3.9. Dice, porque todos somos, hey, dice la palabra, todos somos colaboradores de Dios. O sea, que todos trabajamos para Dios. Dice, porque todos somos colaboradores de Dios, y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, el cristianismo no es una simple religión de espectadores. Todos tenemos que trabajar para el reino de Dios. Colosenses 3.17 dice, Y todo lo que hacéis, y todo lo que hacéis sea de palabra, o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Hermano, yo quiero que aprenda algo muy importante esta noche. Todos nosotros, los creyentes, tenemos dos responsabilidades muy grandes, o tal vez muchas responsabilidades. Y primeramente, la primera responsabilidad más grande que usted y yo tenemos es de amar a Dios y amar al prójimo. Usted sabe que esa persona que se sienta a la par suya oyendo a la palabra de Dios es el prójimo. Por si usted no lo sabía, ese es el prójimo, esa es a la persona que usted debe de amar con todo su corazón. Los creyentes tenemos responsabilidades de amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22.37.40 dice, Jesús les dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que cuando usted odia al prójimo, usted se está odiando a usted mismo, hermano. Cuando usted le quiere hacer daño al prójimo, usted se está haciendo daño a usted mismo. Cuando usted juzga y condena al prójimo, usted mismo se está juzgando y usted mismo se está condenando. Dice, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, dije yo que los creyentes tenemos responsabilidad de amar a Dios y amar al prójimo. y una manera de amar al prójimo es sirviendo. Y una manera de hacerlo es servir. Gálatas 6.10 Amados hermanos, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. pero en especial, dice, nunca se olvide esto especial. Dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Los hijos de Dios es primero. De acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, la pregunta es esta, amados hermanos, donde servir y como hacerlo dependerá de nuestros talentos, de nuestra capacidad y del llamado especial que cada uno de nosotros tenemos. Porque cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos un talento y un don que Dios nos ha dado. Donde servir y como hacerlo dependerá de nuestros talentos, de nuestra capacidad y del llamado especial. Fíjese, no guarde su Biblia, ábrala nuevamente. Vamos a abrir el libro de Romanos 12 de 6 al 8. Dice, fíjese, la Biblia sabe que usted tiene un talento, la Biblia sabe que usted tiene un don. Si usted no sirve, no sirve al reino de Dios porque usted no quiere servir. Fíjese, dice, de manera que teniendo diferentes dones, está hablando con todos nosotros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que no es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que lo hace, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Wow. Dice, hermanos, donde servir y cómo hacerlo dependerá de nuestros talentos, capacidad y del llamado especial, pero el lugar donde se espera que todos demos de nosotros es la iglesia local, amados hermanos. Porque si usted le deja la carga, toda la carga al pastor, hermanos, no llegamos a ningún lado, hermanos. No llegamos a ningún lado, no podíamos llegar muy lejos porque la carga es grande. Fíjese, dése cuenta lo que Pablo habla. Pablo declara, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, está hablando de nosotros los cristianos, nosotros los salvos, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ese es lo que dice. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo. Entienda eso, hermano. ¿Ok? Entonces, a cada miembro tiene una función diferente, hermanos. Cuando cada uno del miembro de la iglesia agarra su trabajo, amados hermanos, el trabajo del pastor es mucho más fácil como usted no se imagina, hermanos. Amados hermanos, cada miembro tiene una función diferente. Si usted lee nuevamente primera de Corintios 12 versículo 14 al 20, usted se dará cuenta que cada uno de nosotros tenemos un trabajo. Cada miembro tiene una función diferente. Y si cada miembro funciona como debe de funcionar, la vida en la iglesia es muy fácil y usted le quita un peso muy grande al pastor. Entonces, mis hermanos, cada miembro tiene una función diferente. Ningún miembro puede funcionar por sí solo, hermanos. Cuando usted mira que un solo miembro funciona, usted ve la gran carga que lleva el hombre en la iglesia. Entonces, ningún miembro puede funcionar por sí solo. Pidemos versículo 21 y dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Imposible, hermanos. Entonces, llegamos a entender que la contribución de cada uno de los miembros es muy importante. Hablo que la contribución de cada uno de los miembros de la iglesia es muy importante para que la iglesia pueda crecer en lo particular. Dije que la contribución de cada uno de los miembros es importante. Mire, 22 y 24 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, hermanos, la contribución de cada uno de los miembros es importante. Amados hermanos, usted debe entender muy bien qué es lo que significa la iglesia servirnos unos a otros, hermanos. Un cuerpo que funciona apropiadamente opera como una unidad y esa unidad tiene que estar en Cristo Jesús, hermanos. la unidad tiene que ser espiritualmente porque es la única manera que vamos a sobrevivir, hermanos, y podemos engrandecer el reino de Dios, hermanos. Fíjese, un cuerpo que funciona apropiadamente opera como una sola unidad. Regresemos al versículo veinticinco. Dice, hice mucho énfasis al principio en este verso para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esa es la iglesia, hermanos. Verso veinticinco le explica lo que es una iglesia. Servirnos unos a otros. El cuerpo que funciona apropiadamente opera como una sola unidad, hermanos. Primera de Corintios, ¿saben? Primera de Corintios 1.10 dice, fíjese lo que dice Primera de Corintios 1.10 Pablo está hablándole a la iglesia. Quiero decirle que Pablo está hablando a usted y me está hablando a mí. Dice Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Miren lo que está hablando Pablo, hermanos. Cuando yo le lea Primera de Corintios 1.10 usted pongase a orar, y piense si usted está obrando si su actitud es como Pablo la quiere, que usted la tenga. Fíjese, Dios le está hablando esta noche a usted y me está hablando a mí. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, dice perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando hablamos del ministerio de Dios, hermanos, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, todos tenemos que estar de acuerdo en un mismo sentido, porque la unidad es espiritual, nuestra unidad es en Cristo, no es en la carne, hermanos. Amados hermanos, cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, cuando usted aceptó a Cristo, el Señor le bautizó por medio del Espíritu Santo y lo hizo miembro de su iglesia en ese instante. lo hizo miembro de su iglesia, el cuerpo de creyentes en todo el mundo que está unido por la fe en Cristo, mis hermanos. Si mira versículo 13 dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, o griegos, sean esclavos libres y todo se nos dio a beber de un solo espíritu. Entonces hermanos, démonos cuenta que cuando usted aceptó a Cristo, el Señor lo bautizó por medio del Espíritu Santo y lo hizo miembro de su iglesia, el cuerpo de creyentes en todo el mundo que está unido por la fe en Cristo. Usted decidió entonces de acuerdo con la voluntad de Dios ser parte de un ser parte de un grupo local. De un grupo local y autónomo de creyentes. Él le puso allí porque sabía que usted lo iban a necesitar en ese lugar. pero a veces hermanos el creyente anda buscando una buena iglesia dice que se mire bonita que tenga buenas bancas que sea grande que sea próspera pues se sabe que si la iglesia es próspera no lo necesitan a usted entonces vamos hermanos cuando uno busca una iglesia uno busca la voluntad de Dios señor es esta la iglesia donde tú me quieres y Dios le hablará Dios si la iglesia que yo quiero esa es la iglesia que él tiene para mí hermanos hermanos usted decidió entonces de acuerdo con la voluntad de Dios ser parte de un grupo local y autónomo de creyentes él lo puso allí porque sabía que usted lo necesitaba y que a usted lo necesitaban también fíjese por qué yo digo eso por qué yo estoy hablando que usted no decide qué iglesia va a ir sino que Dios va a decidir cuál es la iglesia que él quiere donde usted esté fíjese versículo 18 dice más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso como él se complace porque él se complace hacer su trabajo usted usted y yo somos muy importantes para la iglesia local pero tenemos que trabajar en unidad y esa unidad tiene que ser en espíritu esa unidad tiene que ser en Cristo fíjese hermanos un cuerpo que funciona apropiadamente opera como una sola unidad no se olvide eso tanto es que le puedo decir en esta noche que la iglesia es más que una comunidad la iglesia es más que una comunidad es un cuerpo independiente interdependiente con miembros que fueron criados por Dios para funcionar en comunión de unos con los otros nosotros fuimos criados para estar en la iglesia unidos en el Señor no juzgándonos nosotros no estamos en la iglesia para juzgar y para condenar como muchos lo hacen mis amigos la iglesia es más que una comunidad es un cuerpo interdependiente con miembros que fueron criados por Dios para funcionar en comunión unos con nosotros nosotros los cristianos al igual que el mundo en general somos un grupo diverso el cual significa que tenemos que esforzarnos en pro de la unidad tenemos que esforzarnos nosotros para poder salir adelante hermanos fíjese 1 Corintios 1 10 dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro señor jesucristo que habléis todos una misma cosa que no hay entre vosotros divisiones sino que estáis perfectamente unidos de una misma mente en un mismo pensar en un mismo parecer eso es la iglesia hermanos esa es la iglesia la iglesia de nuestro señor jesucristo hermanos hermanos somos un grupo diverso lo cual significa que tenemos que esforzarnos en pro de la unidad fíjese lo que dice filipenses 2 versos 2 y 3 dice pablo completá mi gozo completá mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor uno por los otros unánimes sintiendo una misma cosa eso es lo que pablo pide hermanos también dice ¿saben qué? no hagas por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como si fueran superiores a nosotros mismos pues ¿saben una cosa? a veces no sentimos ni el respeto para el pastor amados hermanos sin embargo nuestras diferencias son realmente algo para celebrar ¿saben? ¿saben? muchos no les gusta la actitud del pastor muchos no les gusta la actitud de de la hermana fulana muchos no les gusta la actitud del hermano fulano de tal pero eso es para celebrar eso es para celebrar hermanos celebremos la diferencia que hay entre todos nosotros pero celebremos las en cristo sin embargo nuestras diferencias son realmente para celebrar porque cada persona contribuye de una manera muy especial y muy diferente al propósito de dios hermanos imagínense que todos fuéramos pastores wow no habría congregación no si todos fueran diáconos no habría pastor ni congregación o si todos fuéramos congregación no habría pastor no habría diácono pero cada uno de nosotros tenemos un don y un talento y un llamado hermanos una iglesia que funciona en unidad con todos sus dones con todos sus talentos personalidades y capacidades enfocados hacia el objetivo del reino de dios debe ser una imagen hermosa ante los ojos de dios no le gustaría que dios estuviera complacido con la iglesia que usted tiene cree usted que dios está complacido con la iglesia que usted tiene de hoy en día piense usted en eso y póngase a orar y usted me dirá si dios está complacido con la iglesia que usted tiene una iglesia que funciona en la unidad con todos sus dones todos sus talentos y personalidades y capacidades podríamos decir en general enfocados hacia el objetivo que dios tiene enfocados hacia el objetivo del reino de dios puede ser una imagen hermosa a los ojos del señor dice filipenses 2 4 que dice filipenses 2 4 dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros sabe una cosa de hoy en día la iglesia juzga y condena al hermano juzga y condena al hermano en lugar de hacer lo que dice la biblia no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual por lo de los otros eso es lo que dice la palabra en esta noche llegamos a la conclusión llegamos a una conclusión hermanos el cristianismo no es una religión de espectadores sabe el cristianismo no es una religión de jueces donde llegan a juzgar y a condenar el cristianismo no es una religión de espectadores el cuerpo de Cristo funciona mejor y más hermosamente cuando todos los miembros deciden servir a Dios y servirse los unos a los otros en sus propias capacidades en sus propias capacidades servir a Dios y servirse uno a los otros según sus capacidades fíjense podemos regresar al versículo 25 una vez más para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros Dios quiere que usted se preocupe por mí Dios no quiere que usted me juzgue y me condene no Dios quiere que usted que usted se preocupe por mí y yo me preocupe por usted entonces hermanos ¿qué está usted haciendo en pro de su iglesia? usted dígame en esa noche ¿qué es lo que usted está haciendo en pro de su iglesia? o ¿qué hizo usted en contra de su iglesia? eso yo le ruego que lo lleve en oración que Dios me lo bendiga hoy más que nunca yo quiero que me lo bendiga a usted y que Dios bendiga América porque la América esta América es de mis sueños no hay lugar más hermoso para vivir que en América que Dios me lo bendiga lo sigo viendo todos los miércoles y todos los domingos que la paz y el gozo de Dios esté con usted muy buenas noches muy buenas noches y que Dios me lo bendiga y que Dios me lo bendiga y que Dios me lo bendiga